¿Cómo andamos? Estamos a punto de instalar un sistema de óxido nitroso a este Mitsubishi Eclipse de 6 cilindros, 3.8 V6. Todo este sistema de óxido nitroso, universal, húmedo, se los vamos a instalar a este coche. La botellita va a ir colocada aquí en la parte de atrás, ya se están colocando ahí las basecitas bien mamalonas. Vamos a correr la línea del nitro por toda aquella orilla. Vamos a instalarle su nariz aquí en esta parte, abrir un agujero en el nitig. Vamos a colocarle un botón al pedal, se lo vamos a poner yo pienso que en la parte de atrás, ahí abajo. Y el botón de armado del sistema se lo vamos a colocar aquí. Otro bandito ya estamos preparando aquí los jets. Ahí está, 35 para nos y 16 para gasolina, lo que nos da un equivalente de 50 HP de aumento. Acuérdense, Huel es combustible, N2O es óxido nitroso, ahí va. No se les olvide utilizar el teflón para sus conexiones. Listo, y una vez que tenemos instalado el teflón en las conexiones, procedemos a colocarle sus correspondientes espridas a cada lado. Y una vez que colocas las mangueras, utilizas una llave 3 octavos y una 716 para apretar las mangueritas. Y una vez que apretaste tus mangueritas, le das posición, le das dirección a las mangueras, te pones a instalarla. Tiene esta parte, la posición original donde iba a estar la colocación de la nariz, iba a ser aquí, pero después vimos que si la poníamos aquí, las mangueras, por lo alargado que están, iban a poder correr el riesgo de pegar en la conexión de la batería, que es la de positivo. Entonces, lo que vamos a hacer, se las vamos a poner un poquito más abajo, acá, para que de esa manera las mangueras puedan rodear hacia abajo y las sacamos para acá, para los oleanoides. De esa manera protegemos que no vaya a ser corto aquí. Una vez que abriste el agujero en tu manguera del intake, así de esta manera, después colocas la otra tuerca que es la que sujeta esa. Listo, ahí queda, y por último, colocas la nariz, esa parte aquí. Por último, te tendrás que asegurar de que la salida del nitro y de la gasolina, de la mezcla del nitro y de la gasolina, de apunte hacia adentro, hacia la garganta. Si es como de esta manera va a quedar la nariz puesta ahí, ahora procedemos a agarrar la toma de gasolina. Buscamos la toma de gasolina principal de alimentación, que es esa, y es esta otra, y procedemos a colocarle un puente, una T, mejor dicho. Esta la vamos a colocar directo a la manguera que viene desde el tanque, para de ahí agarrar la toma de gasolina que va hacia la nariz. Ya una vez que tenemos la conexión de la T, procedemos a ponerle su tefloncito también en esta conexión y a poner la manguera. Ya una vez que está todo armado, y ahora sí procedemos a conectar, a instalar la T allá al riel. Y de esa manera, apretado la manguera que va a la toma principal del riel de inyectores, y la manguera instalada que viene del tanque de gasolina, con su T colocada y la manguera lista para conectarla al selenoide. Y así es prácticamente el resultado final que vamos a tener en cuestión a la conexión de la nariz. De aquí procede la instalación de los selenoides, pero vamos a prepararlos, vamos a armarlos. A prepararlos en qué aspecto hay que ponerle sus conexiones, hay que ponerle su teflon a las conexiones, y preparar las conexiones eléctricas para conectar tierra y corriente, y el switch de activación, el switch de armado. Ya una vez que tenemos los selenoides armados con sus conexiones de tubería, listas y teflón, procedemos a colocarle las placas, las que sostienen a los selenoides, pero eso se hace de acuerdo a la posición en la que van a quedar acá en el área del motor. Por ejemplo, aquí las mangueras nos quedan aquí, entonces nosotros le vamos a buscar un lugarcito, por aquí en el múltiple o en alguno de estos tornillitos que quedan para que quede bien. Y pues listo banda, miren, así es como colocamos los selenoides bien sujetos a las plaquitas estas en la parte de atrás en este coche, ya tenemos conectada la línea de gasolina principal, que es la que llega al selenoide, ya tenemos conectadas las líneas que van hacia la nariz, si lo pueden ver aquí en la parte de abajo, ya tenemos conectada la línea que viene desde la manguera del tanque de óxido nitroso, y ahora lo que procede es conectar estas conexiones al relevador y a los switches. Pues aquí tenemos ya los switches armados, bueno, con sus cables ya listos para instalarse, antes de instalarlos siempre es recomendable obviamente armarlos. Entonces en el primer cable va la corriente directa, el segundo cable es la señal, el que va hacia el interruptor de activación, y el tercero es tierra. Ok, desde aquí si se fijan el de en medio va al morado, que va al switch que vamos a poner en el pedal, y de ahí ese lo activa para el cable que va al relevador, y del relevador para los selenoides. Ya tenemos aquí armados lo que son los switches, ya tenemos el manguerado, y si se fijan el switch de activación se lo pusimos aquí el pedal, que fue lo que hicimos, le soldamos al pedal una plaquita que fue en la que pusimos el switch de activación fijo, de esa manera queda bien mamalón, le sacamos los cables, los amarramos con unos cinchos, unos wire sides, y colocamos este otro cable que este es el que va para el área del motor, para los selenoides. Banda, miren, ya colocamos el switch de activación en donde debe de ser el switch de armado, este es el switch de activación acá en el pedal del acelerador, si se fijan, ahí está, ya pasamos el cableado por allá hacia el área de la valla del motor, vamos por allá. Aquí está el arnés que viene desde allá, desde los switches, esto es el arnés de los selenoides, y entonces ya lo único que nos hace falta es conectar estos arneses con estos, por medio de el relevador y listo. Listo raza, miren, si se fijan, aquí les voy a mostrar cómo ya terminamos de colocar todo al 100%, los dos selenoides, las mangueras que van hacia la nariz, la manguera que viene de alimentación de gasolina, la manguera que viene desde el tanque de nitro, el relevador, sus conexiones eléctricas, tierra acá en este tornillo, corriente directa a la batería, switch de armado del sistema, aquí está, y switch de activación en el pedal, ahí les va para que lo escuchen, ahí está prendido, listo. ¡Gracias!